Buenos días. Vamos a empezar la clase de español. ¿Cómo están ustedes? Vamos a empezar con el libro. Por favor, vamos a abrir el libro. Página 138. Página 138. Escribir el número de la página. Página 138. Página 138. Escribir un texto. Describir arte. Hoy nosotros vamos a escribir un texto. Describir arte. Aquí, yo estoy en un museo. Voy a escribir la frase aquí. Yo estoy en un museo. ¿Sí? En este museo hay un chico. El chico mira los cuadros. Los cuadros en el museo. ¿Sí? Aquí hay un cuadro. Voy a escribir. Aquí. Este es un cuadro. Un cuadro. ¿Sí? Un cuadro. La Monalisa es también un cuadro. Una pintura. Un cuadro. Una pintura. Un cuadro. Una pintura. ¿Quién pintó la Monalisa? ¿Quién pintó? Vamos a hablar de arte. ¿Quién pintó la Monalisa? Leonardo da Vinci pintó la Monalisa. Leonardo da Vinci pintó la Monalisa. Vamos a describir este cuadro. La Monalisa. Vamos a describir. ¿Qué significa el verbo describir? O describa. Está correcto. La Monalisa. Vamos a mirar. La Monalisa. La Monalisa es un cuadro muy famoso. Es un cuadro muy famoso. Vamos a mirar. Un momento, por favor. Estoy buscando una imagen. De la Monalisa. La Monalisa es un cuadro muy famoso. Y este cuadro tiene otros nombres también. ¿Conocen otro nombre para la Monalisa? ¿Qué es un otro nombre para la Monalisa? La Gioconda es otro nombre para esta pintura. La Gioconda. Monalisa. La Gioconda. Es otro nombre para esta pintura. Vamos a mirar. Un momento, por favor. Y aquí tenemos la Monalisa. También es conocida como la Gioconda. Esta pintura es una pintura de una mujer. Ella tiene el pelo largo. Ella tiene los pelos marrones y largos. El éder conoce así. Sus pelos son largos y marrones. Tienen también sinónimos para marrones. Sus pelos son castaños. Sus pelos son largos y morenos. Sus pelos son largos y morenos. Escribir un texto. Describir arte. Si quieres, puedes usar las preguntas como ayuda. Punto de partida. So, de la compro que es un utgangspunkt. O, bescribe en Malerie. De la compro que no es un spusmal somstorjad. Vamos a hablar de las preguntas. Las preguntas que tenemos aquí. Escalota en filme. Me parece un cuadro moderno. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa? Me parece un cuadro moderno. Me parece. Me parece. Voy a escribir. Me parece un cuadro antiguo. Me parece un cuadro moderno. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la Monalisa? La Monalisa me parece un cuadro antiguo. Me parece. Me parece. Me parece. Me parece un cuadro antiguo. Me parece. Me parece. C significa, yo creo que mi nombre me parece. Yo creo que Monalisa es un cuadro antiguo. ¿Qué se ve en la obra? ¿Qué se ve en la obra? En la obra, en la Monalisa, se ve una mujer. La obra, la pintura, el cuadro. En el cuadro, en la obra, se ve. En el cuadro se ve, en la obra se ve. ¿Cómo está pintada la obra? ¿Cómo está pintada? La obra está pintada con colores. Y ahí puede bescrí spanblos valores, y quais se ve. ¿Te gusta la pintura? ¿Por qué? o por qué no. Así que sería muy fácil si ustedes pudieron ver un bílido que les gustó así que les gustó muchas cosas positivas por ejemplo voy a describir la pintura La Mona Lisa es una pintura que me gusta porque su sonrisa es interesante La pintura me parece antigua Me gustan los ojos de la mujer en la pintura Ya can de ver a fortale mi vadere forstor de 17 minutos que me has escrito Vamos a empezar aquí La primera frase que yo he escrito La Mona Lisa es una pintura es una pintura que me gusta porque su sonrisa su sonrisa es interesante sonrisa sonrisa ¿Qué significa esta frase en noruego? ¿Qué significa? Denos yo pruebo a escribir ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Si ustedes han sado o escribir sonrisa smil sonrisa 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 está triste si ustedes se en del avancí te jemnasar glá o en del triste Una parte de la cara la cara ansícta Una parte de su cara está feliz una parte de su cara está triste ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Voy a escribir más una frase sobre esto Cuando yo era niña yo leí un libro sobre esta pintura Yo leí un libro sobre esta pintura Vamos a analizar las otras frases La Mona Lisa es una pintura que me gusta porque su sonrisa es interesante ¿Qué te parece? Es interesante Es una pintura que me encanta. Porque su sonrisa, hennes smil, es interesante. Vamos a continuar. ¿Qué más? La próxima frase que yo he escrito aquí. Yo he escondido a la foto. Lito. Viste, yo creo que la mayoría es gammal. La pintura me parece antigua. Yo creo que la mayoría es gammal. La pintura me parece. Me parece antigua. Me gustan. Vamos hablar un poquito de eso. Me parece. Me parece. Me parece. Yo creo que. Yo creo que. O sea, acuérdate es una idea. Me gustan. Me gustan los ojos de la mujer en la pintura. ¿Cómo se dice esto en noruego? Me gustan los ojos de la mujer en la pintura. Me gustan los ojos. Me gustan los ojos de la mujer en la pintura. Me gustan los ojos de la mujer en la pintura. Así que primero ustedes van a elegir un malerí que les gusta y que ustedes van a describir. Nosotros hemos trabajado con las meninas, ustedes han pintado una versión noruega de las meninas. Los chicos pintaron las meninas en la floresta y las chicas pintaron las meninas una versión más moderna. Yo voy a escribir todo lo que yo he dicho ahora. Voy a escribir. Voy a escribir. Ustedes han trabajado con la pintura las meninas en la clase. Página 130. En la página 130, en el libro, en la página 130, ustedes han trabajado con la pintura las meninas. Los chicos pintaron una versión noruega de esta pintura. Ellos pintaron las meninas en la floresta. Las chicas pintaron una versión moderna de las meninas. Una versión moderna. Una versión moderna. Una versión antigua. Las meninas modestas. y jentas utilizando un montón de las veninas. Así que pueden elegir uno de las fotos en la boda, o puedes elegir algo mismo, puedes elegir algo más para describirlo. Puedes usar un poco de lo que ya habéis hablado. Pero lo que es importante aquí, son los útros que se usan. Yo creo que. La pintura me parece. La pintura me encanta. ¿Por qué? Dereus que hay diferentes gruas para explicar por qué. ¿Cómo escribir una pintura? Este es el ejercicio en la página 138. En la página 139. En la página 139, ¿qué van a hacer? Presentar a un artista. Un o una. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cuándo vivió Frida Kahlo? Frida Kahlo vivió de 1907 hasta 1954. Ella pintó sobre muchos temas y motivos diferentes. Frida Kahlo pintó muchos autorretratos. Yo voy a escribir un ejemplo aquí. Todos ellos van a tener una copia de lo que escribí aquí. Así que ustedes pueden usar todo esto aquí para crear y escribir. Entonces escribir. Frida Kahlo vivió de 1907 hasta 1954. Ella era una pintora mexicana. Ella era una pintora mexicana. Pero conozco brúquia. Ella fue una pintora mexicana. La pintora mexicana. Bága har ytter. Så här har vi era. En el imperfecto era. 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 Era una pintora mexicana. Imperfecto. Un pleidovara. Elevar. Era. 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 De azo riktió o brúque fue. Begge betyir hun var. Eller hun. Fue. De a bara. Rettos slet. Hun var. Ella fue. Ella era. Pleidovara. Eller. Var. Begge. De a bara. Ella era una pintora mexicana. Ella pintó sobre muchos motivos y temas diferentes. Frida Kahlo pintó muchos autorretratos. Si? Y. Y. En. Y. 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 ¿Qué. Y. 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 enferma desde pequeña Estuvo enferma desde pequeña Estuvo un accidente de trafico So, dere kan skrive om Antonio de Felipe Som er allerede her Eller dere kan finne en annen Som dere vil skrive om Salvador Dalí Både skriver Sobre Salvador Dalí Både skriver Sobre Velázquez Dere skal velge en Og dere skal skrive om personen Så dere har To upgave som dere skal gjøre Pægina 138 Pægina 138 Número 13 Jeg skriver en tekst Da skal dere beskrive maleriet Som dere velger Pægina 139 Ejercicio 14 Da dere skal skrive om Enten dere kan skrive om Antonio de Felipe som er her allerede Eller dere kan søke og finne opplysninger Informasjoner og noe annet Eller dere kan bruke en av de En av dem som er her I kapitlet Diego Velázquez Diego Velázquez Fue el pintor Que pintor Las Meninas Og her Siden 130 Her har dere Alt om han Så hvis dere vil slippe å Søke for nye opplysninger og sånt Kan dere ta alt som er her Dere kan skrive om han Dere kan skrive om han Og dere kan ta Dere kan til og med ta Las Meninas Og skrive om det Hvis dere vil det Så nå har dere Omtrent Omtrent 55 minutter For å skrive Oppgavene her Det er det som dere skal gjøre I økte her Dere skal skrive om det Trenger ikke å være Lång tekst Eller Skriv mellom 5 og 10 setninger Om maleriet Altså om Personen som har Malet det Så dere skal Bruke tid for å gjøre det Og dere kan Levere Dette her I dag Mellom 5 og 10 setninger Så det betyr at dere kan skrive Fem setninger om Maleriet Og fem Setninger om Artisten Det er minimum Eller dere kan skrive Sju setninger om Maleriet Og Og Kan skrive 13 setninger om Artisten Bare skriv mellom 5 og 10 setninger Per oppgave Dere skal Dere skal levere Dere skal levere Dere har omtrent 54 minutter Hvis dere tar en pause Mellom Si Entenses por favor Vanne Trabajar Muttio Con Dere kan Vere Dere kan Vere E-mail Vos Sender Dette Mai Tja 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 Tja